Son momentos en que el bloque de búsqueda de la Policía Nacional capturaron a Julio Ochoa Pino, segundo más buscado de la provincia del Cañar, que se escondía en esta casa de la cooperativa Valero Estacio en el noroeste de Guayaquil. Atrás de este individuo estábamos aproximadamente ya como un año realizando varios seguimientos, levantamiento de análisis, inteligencia. Este sujeto junto a otros más en 2014, vestidos con uniformes de la Policía Nacional, ingresaron a robar a una cooperativa de ahorro y crédito en la troncal, donde golpearon por varias ocasiones con la cacha de un revólver al gerente, provocándole la muerte. En esta vivienda donde se encontraba el segundo más buscado de la provincia del Cañar, encontraron armas de fuego y además varias sustancias sujetas a fiscalización. Bloques de cocaína escondidos en cajas de zapatos, varias fundas de marihuana cerca de la cocina y además armas de fuego debajo de un colchón. Según datos de los moradores, Ochoa además era el microtraficante de esta zona. El segundo más buscado de la provincia del Cañar fue llevado hasta la unidad de flagrancia en la Almanborja, donde se presentó el caso ante el fiscal de turno con toda la evidencia hallada. Ochoa quedó a órdenes de las autoridades. Catalina García, 24 Horas.